Buenas noches mis amigos, ¿cómo andamos? Somos sus amigos de México, grado Prendanme esta madre porque no se oye Aquí estamos, ¿cómo andamos mis amigos? Muchísimas gracias por venir Bien agradecidos la verdad No se oye el monitor, no se oye Hola Nuestro fuerte, Los Corridos Empezamos con posiciones de máximo grado Juan Ignacio Buenas noches mis amigos, ¿cómo andamos? Bien, ¿cómo andamos? ¿No trabajamos ahora? Ahora, ahora ¡No trabajamos! ¡No trabajamos! Vamos a empezar con el perón, vamos a empezar con el perón, vamos a empezar con el perón ¡Eso! Siempre armado y bien montado, con la pistola del adorno dejaba nunca sola su cuarenta Por las buenas se haraban y por las malas atacaban, le apodaban el demonio del Tasmania La segunda voz aceptó Panic, necio, viviste la vida, rezo, nunca te gustó despacio y trabajaste sin descanso Ascidaste por todos los culebares en tus carros un Ferrari, un Lamborghini y un Camaro Y siempre arriba con tu dita, mi cuadrilla, pisteando, me amanecía, jugando a cuartos semilla Con mis compadres del alma, con el César y con Polo, los conocía desde que yo estaba morro A mi hermano Rosalio lo encontró también la muerte y lo corrimos todos con la misma suerte Mi vida fueron mis hijos, mi madre y también mi esposa y a mi padre que es Juanito Esparagoza Por Jalisco, por Pulichi, Monterrey y Cuernavaca me paseaba muy tranquilo por mi raza Muy contento y divertido, yo jamás fui resumido, yo fui gente con la gente que trabaja Con mis compadres del alma, con el César y con el César y con el César y con el César Con mis compadres del alma, con el César y con el César y con el César y con el César y con el César Con mis compadres del alma, con el César y 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 con el C Vámonos con huevos cabrones. Vámonos con huevos cabrones. Vámonos con huevos cabrones. Vámonos. Vámonos con huevos cabrones. 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 Vámonos con huevos cabrones.